El pasado 7 de junio, los guerrereces decidimos ejercer en libertad y contundencia nuestro derecho a votar. Héctor Asturillo Flores, candidato del PRI Verde a Gobernador del Estado, obtiene 465.263 votos, mientras que la candidata del partido PRD-PT obtuvo 386.064 votos. Los resultados que nos sean adversos los vamos a aceptar, pero defenderemos con la ley los que nos sean favorables. Apelamos a que todos asumamos una actitud responsable, puesto que el único que decide es el ciudadano con su voto. Muchas gracias. El resultado de Acapulco no ha terminado de contabilizarse. Faltan 125 casillas. Y por lo tanto, en base a las actas que tenemos nosotros, el resultado nos favorece. El PRI está arriba en Acapulco. Tenemos las pruebas suficientes, tenemos nuestras actas, y vamos a esperar que el día miércoles, que es el cómputo tal y como lo establece el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dé en su momento cuenta precisa de eso. Aún así, quien en su momento no quede satisfecho con lo que la autoridad electoral dé a conocer, certifique en este caso, están los tribunales. Y si nosotros es preciso que nos vayamos a los tribunales, lo vamos a hacer, pero vamos a defender todos los votos que los ciudadanos de una manera transparente, directa, aportaron este día de la jornada electoral. Y en relación a la oficina de los vínculos, yo entiendo que sea parte de la guerra sucia. Y eso ha sido el argumento que ha sostenido la candidata del PRD y algunos actores políticos del PRD, en torno a manchar la imagen de Héctor Astudillo. Es una ofensa al pueblo de Guerrero. Cuanto más de 500 mil, porque en eso va a terminar después del conteo, más de 500 mil ciudadanos guerrerenses, vieron que la opción era el PRI, que era Héctor Astudillo. Y sería una ofensa decir que 500 mil ciudadanos fueron presionados por el crimen organizado. Eso es una gran ofensa. De hecho, nosotros aquí en Acapulco no vamos ni en candidatura común, ni en coalición con ningún otro partido político. El conteo que se está haciendo es exclusivamente de los votos del PRI. Exclusivamente de los votos del PRI. Aquí no entra el conteo de otros partidos políticos.